Si mis oraciones hablan más de mí Quiero disculparme, se trata de ti Si me he olvidado de lo que un día fui Vuelve a recordarme que nada soy sin ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú Solo tú Si me gano el mundo y te pierdo a ti De nada me vale Tú eres mi vivir Eres mi tesoro Eres mi existir Yo sé que tengo todo Si te tengo a ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú Hoy me niego a lo que soy Ven y llévame, Señor Vuelve a recordarme que nada soy sin ti Ven y llena nuestro corazón 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 Jesús Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón, Jesús Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón, Jesús Quiere a ti Lleva a la cruz Donde solo existes tú